¡Suscríbete al canal! Del cooperativismo en Costa Rica. Ve a la COPE por TVN Canal 14. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano. Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. El agua también se puede cosechar como hacemos con los cultivos. Cuando llueve no dejemos que toda el agua corra. Podemos guardar un poco para la agricultura y el consumo. Podemos almacenarla en un tanque de concreto o de plástico o en lagunas. Debemos taparla para que no se evapore. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Este es un mensaje de SICA y a SICAFOG con el apoyo de la cooperación alemana. TVN Canal 14 y la Parroquia del Barrio San Roque invitan a la comunidad católica a seguir la retransmisión de la Santa Misa los domingos a partir de las 10 de la mañana. TVN Canal 14 ofrece este servicio en alianza con la Parroquia de San Roque. No lo olvide, la misa dominical a partir de las 10 de la mañana por TVN Canal 14. Buenas tardes, buenas tardes gente linda. ¿Cómo están ahí en casita? Julito, yo te aseguro que hoy todo el mundo está metido en las cobijas con un chocolatito caliente, con un cafecito, ¿verdad? Viendo, por supuesto, tardeándola, el mejor programa de entretenimiento familiar de todas las tardes para que disfruten ahí porque viste cómo está el clima. Aquí en San Carlos. Delicioso, delicioso. Liquísimo. Ahorita que venía de camino para el trabajo, para el canal, yo llegué y estaba viendo así como cuando uno va, como sé, como unas películas, una musiquita, una musiquita, una musica, una bailarina. Yo me sentía como en England, en England. ¿Como en England? En Inglaterra. Ay, sí, yo sé, qué chiva sería. ¿Vos sabes vivir todo el año en un clima así? Tampoco así, ¿verdad? No sé, yo pienso que tampoco como al extremo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo prefiero el clima de Costa Rica. Dicen que en Inglaterra casi que todo el año es así. Hay partes, hay partes realmente, incluso en los polos, en Groenlandia, en el polo norte, en el parte también del polo sur, no tanto en Chile, sino un poquito más al sur, los tiempos de duración, por ejemplo, algunas estaciones, como decirle invierno, son larguísimos, caramente, ¿verdad? Y no solamente, sino que pasan, tal vez seis meses que no sale el sol. Qué loco, ¿verdad? Así, así es lo más loco. Además, tengo un dato curiosísimo para el día de hoy. Bueno, no estoy curioso, sino porque es algo que realmente sucedió y tampoco hace tantísimos años. Y eso fue en 1994, un día como hoy, un 8 de abril de 1994. De hecho, que hace dos días, en 1994 también, había muerto Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, un grupo de rock súper famoso. Y un día como hoy, fue encontrado su cuerpo en Seattle, en Estados Unidos. Ay, qué triste, bonito. Es un dato curioso, pero también para los amantes de la música. Es un dato curioso y parte también de la historia, ¿verdad? Sí. En este caso, de la historia muy buena. ¿Qué tenemos hoy, Suárez? Hoy tenemos un montón de cosas chivísimas y es que tenemos dos invitadas de lujo que vienen con un emprendimiento muy diferente. Son tres, son tres chicas. Bueno, son tres chicas, son tres chicas, correcto. Solo que hay una que tiene como mucho pelo, es blanca, chiquitita, súper tierna, súper linda. Bueno, ustedes ya, ya la van a conocer. Es más, yo creo que por ahí Julito la anda trayendo. Vean, 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 nada más y nada menos la belleza. Me la robé en carrera. Se llama Pelotita. Vean ustedes qué belleza Pelotita es de las chicas, de Anile y de Sofía, de las chicas de Sweet Poppy, que nos acompañan el día de hoy con nosotros, porque ellas hacen cosas riquísimas justamente para los perritos de la casa, para los perritos de la casa. De hecho, que vean ustedes la frase que tenemos ahí, dice, nuestros fieles amigos también merecen ser consentidos. ¿Por qué no, Perito? Claro que sí. De hecho, antes estaba hablando eso con ellas. Qué triste sería ser un perrito que solo come concentrado todos los días. Hay que consentirlos también de vez en cuando, darles algo diferente, ¿verdad? Sí, oye, y la mamá y la tía o las mamás de esta pelita, yo creo que ellas están listas también, ¿verdad? Por ahí. Así es. Hasta la chiquillas. Vamos a que saluden a la chiquilla. ¡Eh, eh, hasta la chiquilla! Ahí, saluden. Daniela, levanta la mano para que vean quién es Daniela. Sofía. Ellas son hermanas, Julito, que tienen este emprendimiento chivísima desde octubre del año pasado y de verdad que esos dulces para perros se ven tan ricos que te cuento que hasta yo quiero comérmelos. No, imagínate, imagínate. Se ven demasiado lindos. ¿Verdad que es rico? Demasiado originales. Parecen como marshmallows. Esas donas, a mí me las dan y yo me las como. Te lo juro que yo también. Ahorita preguntamos, Verito, si se puede probar. ¿Te imaginas qué lindo poder, claro, qué lindo poder comprarle a la mascota? Sí, sí, yo me... Es que yo cuando era chiquitita me comí una bolsa de concentrado entero. De tilapia, yo comía de tilapia, o sea, caray yo. No, de perro, yo me comí una de concentrado perro. Ah, no, ya, yo también no me va para tanto la experiencia. No, 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 no cuente lo que iba a contar. ¿Qué? No sé, por un momento sentí. No, ya lo conté, me comí una bolsa de concentrado perro entero, chiquitita una vez. No, no tiene que contar eso. Llamé a un chiquito vecino ahí y dije, venga, comamos. Y yo pensé que eran galletas y me las comí, me sabían riquísimas, se los juro que sí. Oiga, para el día de hoy también, aparte, está hablando de que vamos a comer comida perro. Escuchamos que tenemos la sección Mochila Verde Suárez, donde nos vemos al Centro de Rescate para la Vida Silvestre, en la Marina de San Carlos, a conocer un poquito acerca de los monos arañas. Andabas cerquita donde yo vivo. Sí, en el Cerquititica. Qué chiva, no fuiste a visitarme. A casa de los monos, Cerquitica. Bueno, vamos a ver qué te fuiste a conocer exactamente ahí, porque, bueno, ahí hay gran variedad, ¿verdad?, de animales. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver qué nos vas a contar el día de hoy en Mochila. Que también, ahí está ya el invertilisto. Sí, hoy tenemos día de cóctel. Huernes de cóctel para que ustedes... Era huernes, ¿verdad? Huernes, así es. Huernes de fresquillo. Huernes de fresquillo para que ustedes no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Así que ya lo saben, esto y más acá entardeándolo. 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 Hoy andamos. Y eso que no he comido concentrado, pero... Vamos a poner aquí abajo para que salgan de las mamás y nosotros de momento vamos a salirnos a un corte de conversión rapidísimo. Quédense con nosotros, ya seguimos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que no quiere decir que tal me voy a probar, que quede claro. Vean, gelatinoso, traslúcido, chiquitita así como el enano. ¿De qué están hechas? ¿Por qué se hacen así? Esa que tiene la mano es de manzana y tiene miel. Y esta es de fresa con miel. ¿Son gomitas? Sí. Gomitas. Qué interesante. ¿Se pueden probar? ¿De acuerdo? ¿Ya te gustó la comida? No. ¡Tragátela! La verdad es que está muy rica, chiquillos, ¿en serio? Manzana y miel. Manzana y miel. Chiquillas, y no han pensado sacar una línea para Garjo Manos, para compartir con la mascota. Muy bien. Inclusive, ¿ustedes saben qué chivas? Bueno, no sé, me imagino que ya les han pedido. Han tenido pedidos, valga la redundancia, para cumpleaños de mascotas. Porque de hecho, la gente ya les hace cumpleaños a los cubitos. Pero están muy buenas, ¿verdad? Ajá. Están muy ricas, proba una. Tengo que probar, pero voy a terminar aquí, por favor. ¿Podemos ofrecerle a Pelotita? Bueno, chiquillos, ofrecenle a ustedes, tal vez. A ver si quiere, porque puede que ella ande. Ande llena. ¿Quién? Una gomita. ¿Qué pelotita más chini? Es una raza que cuando está muy asustada, así solo no piensa en nada, se queda como en shock. Correcto, correcto, correcto. Yo tengo una pregunta también muy importante. Ay. Vea, 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 vea. Ya no está probando. Sí, 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 se parece a Vero comiendo helado, vea. Así chupa a Vero helado. Ay, Ulito, nunca me has visto comer helado. Sí, así, así, más o menos. Ese es de banano con crema de maní. De banano con crema de maní, miren, pero vean cómo lo disfruta, cómo lo degusta. O sea, vean, imagínense ustedes los pelitos de la casa gustando un heladito hecho por Sweet Puppy especial y con muchísimo cariño. Esto no, de ninguna manera me imagino que suplanta la alimentación diaria. Es un postre. Puede servir también, incluso, qué sé yo, pregunto, como para entrenamiento de las mascotas. Sí. ¿Con un premio? Sí, también. Sí. Usualmente, ¿para qué le compran ustedes este tipo de productos? Bueno, se hizo con fin de ayudarlos también en la parte de la salud, para la depresión, enfermedades, digestión y todo eso. Pero también, bueno, yo he visto que varios clientes le ofrecen premios después de que hagan alguna cirueta o una vuelta o así. O si se comen todo el concentrado, les dan un premio. Entonces, ya el perro se va acostumbrando a que después del concentrado, después de la comidita, recibe un premio. Entonces, sí, lo comen como con más ganas. Excelente. Súper bien. Si te portas bien, yo te compro un poquito de esos este mes que viene. Qué lindo, Julito. Bueno, me voy a portar bien. Gente, chicas, una pregunta. Lo que les comentaba antes, para eventos de cumpleaños también de mascotas, ¿ustedes hacen al por mayor? Sí. Bueno, es por encargo, sí. Y nos han pedido queques, tenemos queques de dos sabores, de camote con manzana y de zanahoria con banana. ¿Y cuál es el sabor preferido de los pelotitos, usualmente? Siempre, siempre se llevan, bueno, este, bueno, uno ofrece los dos sabores. Y a veces decían este que es, bueno, el camote, muchas personas no saben qué es, entonces se van como por lo más seguro, que es zanahoria con banana. Yo voy a decir casi que siempre el más usual es el de zanahoria con banana. Pero son las donas, las que más se venden o los helados o las gomitas. Se vende de todo, gracias a Dios. Parejo, parejo. Ustedes saben que yo, ahora tengo otra pregunta también que considero que es muy importante, para no sentirme tan mal. Cuando llegan a pedir y lo den, también preguntan que si pueden probarlo, la gente. O solo yo hago eso, Iberero, Iberero. Normalmente no nos... Digo, que sí, digo, que todo el mundo hace lo mismo. Ay, qué bueno. No, no, contanos, contanos. Normalmente no es una pregunta muy común. Ajá. Pero, pero sí, sí. Sí, sí, pero pasa. Si ustedes no vieron la reacción de Julio y mi persona, Julito, repetición, repetición. ¿Volví a decir eso? Que no es una pregunta muy común. Vamos a ver eso. O sea, solo Julio y mi persona nos caben en la cabeza que preguntar que si podemos probar comida para perros. Ahora. O sea, especificadamente para perros. Ahora, Vero, usted no ha probado esto y tiene que probarlo. Ay, bueno, pero yo... Agarrón casi todas estas, a través de la que yo probé, del otro lado. Aquí, vamos a ver. En serio, no saben mal. No saben mal, suavecita. Está buenísima. Sabocito, rico. Me encanta. Pero cuando uno quiere algo dulce... Claro, claro. Sí, comida para perros. Ahora me regalan el número y yo lo puedo hacer en un cardito. Esa es linda. Pasa a ayunar todos los días. No tengo mascota, pero todo bien. Pasa a ayunar. Oye, chiquillas, si alguien entonces las quiere buscar en redes sociales, ¿cómo es que aparecen? En todas las redes sociales salimos como Sweet Puppy. Sweet Puppy, así como suena. S-W-E-T-P-U-P-P-I. Así está en Facebook y así está en Instagram. Ahí acaba de aparecer en pantalla. ¿Y el número de teléfono? 6213-8321. ¿Puedo repitarlo? 2-13-8321. Bueno, ahí para que toda la gente... ¿Cuáles, cuáles, cuáles? 6213-8321 para que toda la gente en casita lo apunte y haga sus pedidos porque de verdad que esta comida está deliciosa. Ya se los podemos asegurar, Julito, mi persona. Ya se lo comió todo, mirada. Sí, ya se lo comió todo el helado, ¿no? Algozita más hermosa, ¿no? Qué lindo, chiquillas. Qué rico, de verdad, y qué bonito este emprendimiento. Te cuento algo, Julito. Sí, te me contás. Me parece que es un emprendimiento muy original. Muy original, muy diferente. O sea, hay muchas personas que venden panes, que venden esto, que venden el otro, pero que vendan comida para perro, de verdad, bueno, postres en este caso, que la idea es consentir a nuestras mascotas, me parece algo muy auténtico. Entonces, es de felicitarlas, chiquillos. Muchas gracias. Muy cargas, muy cargas, chiquillos. Espero que les vaya muy bien, que sigan creciendo como han crecido. Busquen, de verdad, busquen. Colaboremos con ese tipo de emprendimientos, como lo dice Berito, porque vale la pena. Son cosas distintas. Yo, personalmente, nunca en mi vida había... Nunca, obviamente, no había probado comida para perro desde ese tiempo, ¿verdad? Eso lo veo, que come concentrado a perro, que ya dice que una bolsa de un kilo se comió hasta la carajilla. Y no es mentira, ella lo dijo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dijo ella. Y, por otra parte, nunca había visto, nunca ni siquiera había visto eso. O sea, comida, postres para... Entonces, me hace muy interesante. Ya ustedes vieron que es completamente seguro. Pueden contactarles a las chiquillas. Ya va a aparecer en pantalla también el número de teléfono nuevamente, para que las contacten. Si tienen consultas, igual las chiquillas van a aclarar sus consultas, dudas, comentarios, como decía Berito, también para eventos, para fiestas de perritos, no cumplegañitos o así. Maravilloso, chicas. ¿Sabes qué es lo más bonito? Sí, qué es lo más bonito. Que uno puede agarrar una galletita o un postrecito y compartirlo con el perrito. ¡Ay, qué ternura, ¿verdad? Chiquillas, muchas gracias, de verdad. Un aplauso para ustedes. Gracias. Qué cargas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, chiquillas. Demasiado carga, Berito, demasiado carga. Es más, vos sabés qué se me ocurre también en este momento. ¿Qué se te ocurre? Ahora que estamos hablando de mascotas, porque también hay animales que no se pueden tener de mascota. Completamente. ¿Verdad? Como los animales. Hay animales que simplemente tienen que estar libres o en su medio, ¿verdad? Correcto. Este, que precisamente no es en una casa o encerraditos, ¿verdad? No, no, no. Y mucha gente confunde el pobrecitos con domesticarlos, como es el caso, por ejemplo, de los monos. Cierto. Hay poblaciones de monos, arañas, los spider monkey, ¿verdad? Que tenemos aquí en Costa Rica, los monitos araña, que hay muchísimos, pero en diferentes partes. O sea, hay muchas partes del país, pero son poblaciones específicas y se manejan por manada, ¿verdad? Hay muchos detalles, por ejemplo, el peso, por ejemplo, la alimentación, si son sociales o no son sociales. Todo eso lo vamos a ver hoy en la sección mochila verde que tenemos gracias al Centro de Rescate para la Vida Silvestre en la Marina de San Carlos, que Juanjo Rojas fue el que estuvo acompañándome hoy. Mi primo, Julito. El primo tuyo, correcto. Salud para Juanjo. Y le recordé a Juanjo que son primos y me dijo, sí, somos primos y toda la vaina. Sí, sí, salud para Juanjo. Pero, ¿qué vamos a hacer ahorita? Sí, como ya, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a un pequeño corte, ¿te parece? Para regresar con lo mejor de Mochila Verde. No se vayan. Nuestra educación cambia y avanza. Una educación que se transforma y pasa de evaluar contenido a explorar el conocimiento y las habilidades desarrolladas para la vida. Como parte del proceso de cambio, creamos las pruebas nacionales FARO, una forma de evaluar diferente, donde lo más importante es la persona y su oportunidad de mejorar. Ministerio de Educación Pública. Comprometido con la calidad de la educación. Hoy somos más y hemos ido cambiando. Somos más responsables. Estamos más comprometidos. Amamos a nuestra tierra, a nuestra naturaleza y queremos que sea siempre parte de nuestra familia. Nos ha dado tantas alegrías y vivencias que queremos tener respeto hacia ella. La naturaleza es como la amistad. Si vos le das, ella va a estar ahí ofreciéndote lo mejor de sí. Puede esperar mucho, tener mucha paciencia. Pero si no paras de molestarla y maltratarla, por muy amiga que sea, algún día terminará marchándose. Unite al futuro sostenible. Comprometete con el planeta. Muy bien, Julito. Seguimos con más. Y vos seguís comiendo comida para perro, ¿ves? Después de que te reíste y que no querías, ¿verdad? Comer comida para perro, que te tuve que obligar casi, te reíste. Ahora hay esas trague que trague, ¿verdad? Hay que estar riquísimo. Es comida para perro, pero es porque están adecuados. Es parte del alimento. De hecho, que si uno se comiera una vez todos los días... ¿Por qué no te tragas la comida primero? Sería maravilloso. Y luego las... Sería maravilloso, Verito. Hablando de mascotas, va. Sí, hablando de mascotas y también de animales que precisamente no son mascotas y que deben vivir en su medio, ¿verdad? Y que también debemos tener en cuenta, Julito. ¿Te acordás una vez que habíamos ido a grabar hace algún tiempo a un lugar muy lejano donde había unos monos? Que yo creo, no sé si eran de estos mismos. Unos arañas. ¿Ah, sí? Y te acordás que yo andaba unos menejitos y yo muy buena gente y yo quise darles unos... Unos ahí, unas gordosiditas, a los monos. Y llegó el señor y me regañó. Y ya después el señor me enseñó y me dijo que era banano lo que le tenía que dar y me dio un banano. Y vos, a final de cuentas, lo que le diste fue un aburrido banano. Sí, un aburrido banano. ¿Te acuerdas? Eso fue. Yo me acuerdo, ay, qué bueno, qué bueno. Pero no hay que alimentarlos, no hay que alimentarlos. Y justamente esto. Y más es lo que vamos a hablar en Mochila Verde hoy con Juanjo, de Centro de Rescate para la Vida Silvestre. Y disfrutemos. Mochila Verde A ver, ¿una pose ahí? Una pose, una pose. No, pero como estabas al otro lado, para allá. ¿Cómo es? Para acá. ¿Para acá? Bienvenidos a su sección Mochila Verde. Nos encontramos en el Centro de Rescate Animal, la Marina de San Carlos. Para la Vida Silvestre. Así es, don Juan José Rojas. Efectivamente, así es. Eres don Juan José Rojas, quien muy amablemente nos recibió el día de hoy por acá. Y vamos a conocer un poquito acerca de estos animalitos tan curiosos que comúnmente vemos en los centros de rescate, siendo bien protegidos, como en este caso acá. O como en algún momento los hemos visto, pues sí hemos topado con la suerte verlos en su hábitat natural. Los monos araña. Vamos a conocer un poquito acerca de los monos araña. Oye, ustedes se preguntarán, ¿estos animales, bueno, son sociables? ¿No son sociables? ¿Será que hay bastante población de estos animales a nivel de Costa Rica, a nivel país? Pero que sea, don Juan José, que nos cuente un poquito acerca de esto. Hermano, empezamos por ahí. Esta especie es sociable. Es una especie con la cual uno puede decir, ¿ellos juegan entre ellos? ¿O son muy grotescos entre ellos? ¿Cómo es el manejo de ellos? Bueno, buenas tardes. Sí, lo que es el mono araña, el atel de Giofrogi, que es esta especie que tenemos acá en el centro, ellos sí son muy sociables. Ellos llegan a convivir en manadas de hasta 50 individuos. O sea, es el mono alfa el que la lleva, o sea, el macho dominante. Pero sí, son grupos y son... Sí, no me puedo decir, es una jerarquía muy bien definida la que tienen ellos. Siempre y cuando no hayan disputas entre ellos, ahí sí ya su temperamento cambia. Porque ellos tienen que ser muy sobreprotectores. Es como que llegue alguien a pelear con mi sobrino y lógicamente van a ver al tío malo. Efectivamente van a ser iguales a nosotros. Ellos se defienden entre ellos. Defenden a las crías y se defienden ante los intrusos. Ellos son muy territoriales. Entonces, ellos tienen su territorio. Si alguien llega y se le mete a la casa, hay problemas. Hay problemitas. Hay problemitas. Hay problemitas. Por decirlo así. Oigan, a mí me llamó la atención algo que ustedes ahorita les voy a enseñar. Si ustedes ven justamente ese macho que está por ahí, que es el único macho de esta manada, que está como mojado, lo ven como mojado, como si tuviera algo encima, es porque cuando se les da un limón, por ejemplo, o una naranja, o algo que tenga que ver con un cítrico, básicamente se vuelven locos. Se ponen como locos cuando uno le arrima un limoncito. Es parte de su dieta, por supuesto. Está muy bien calibrado, todo equilibrado, perdón, en este caso. Pero todavía no se los vamos a dar para que se queden con nosotros ahorita. Ustedes van a ver qué es lo que pasa cuando le damos un limón a ellos. Como acto curioso, o actos curiosos, los monos araña, el tiempo de gestación de ellos es aproximadamente de siete meses y medio. También algo interesante que ustedes tienen que saber es que las hembras van a tener una fría cada dos o cuatro años. Por cierto, son muy inteligentes, muy, muy inteligentes y pueden llegar también a manejar herramientas como lo que son una piedra o un palito. vean ustedes lo que les estuvimos comentando de cuando se le da un limón. Juan José, que es el cuidador de ellos, acaba de darle ese limón y se vuelven literalmente locos, empiezan a restregarse el limón por todo lado. ¿Por qué es que hacen esto, Juan? Bueno, prácticamente ellos lo que hacen es limpiarse o bañarse. Como decirlo, cuando estamos en el baño nosotros nos pasamos el trapo con jabón o lo que sea. Ellos hacen exactamente lo mismo. El limón o los cíticos como tal, lo que hacen es que ellos se lo pasan por todo el cuerpo. Entonces, es como una manera como de restregarse. Qué interesante, porque uno diría, bueno, se lo come y ya, pero no. Vean ustedes que con el tema de la alimentación también es curioso. Ellos tienen una dieta también especial. ¿Qué es lo que come un mono araña? Bueno, los monos como tal, el mono araña que tenemos acá, vieras que ellos son omnívoros. O sea, comen de todo. Comen insectos, comen carne, que sí, ellos cuando atacan a otros animales y todo, ellos comen carne. Pero su principal dieta son las hojas y las frutas como tal, los que se encuentran en el bosque y agarran algunos otros, como decimos nosotros, para bañarse, como pueden ver. Ellos decimos que son muy inteligentes porque ellos agarran y nosotros cuando nos duele el estómago vamos y nos comemos, nos tomamos qué, un té de tilo. Sí, algo así, algo así. Ellos igual, ellos encuentran sus respectivas plantas en la naturaleza para curarse ellos mismos. ellos se automedican y ellos saben qué es lo que ocupan y qué encuentran en los bosques. Interesantísimo. Es más, yo tengo una pregunta a María Verónica Suárez Alfaro, que por cierto es Pismo de Juanjo, María Verónica, de la Verónica. Pismo de Vida Cacerca. Una pregunta para Erito, Erito, contame, ¿cuántos años crees vos que vive un mono araña de estos? ¿Cuántos? ¿Cuántos calculas? ¡Ay, Julito! ¡Qué pregunta tan difícil! Es que mira, viendo toda la información que nos estabas dando ahorita, puedo ver que realmente los monos son unos animales súper inteligentes. Entonces, no sé, unos 25 años, tal vez. Pues mira, Abrito, anduviste, como quien dice, así como pegándola en el poste. Casi, 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 casi. Juanjo, ¿cuántos años son los que vive un mono araña? Bueno, los monos araña pueden llegar a vivir de 27 a 30 años. De 27 a 30 años. De 27 a 30 años, o sea, más o menos lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, más o menos. Yo soy un poquillo menor, sí, 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 menor de 27. Hermano, decime una cosa, ¿usualmente en el hábitat de ellos natural viven la misma cantidad de años que en cautiverio? No. ¿En qué varía esto? Hay que tomar en cuenta que ningún animal generalmente vive la misma edad en cautiverio o en su hábitat natural. Tenemos que tomar en cuenta que en cautiverio no van a tener depredación. En cautiverio van a tener su alimento todos los días, sus desparasitantes, van a tener su veterinario, van a tener sus condiciones óptimas, por llamarlo de alguna manera. En libertad, no, en libertad de ellos comen cada vez que puedan. Cada vez que se encuentren comida. Entonces, igual, no siempre tienen a su mano desparasitantes o no siempre tienen a su mano las cosas que van a necesitar. Entonces, por eso es que generalmente tienden a vivir más los animales en cautiverio que en su libertad. Sabes que es una cosa que también me llamó mucho la atención ahora que estamos hablando del tema del cautiverio, que ellos, ellos se manejan por manadas, como también lo mencionó por ahí Juanjo en algún momento dado. Juanjo, ¿qué pasa, por ejemplo, si un macho de una manada se mete a otra manada? Me gustaría que lo contés en cámaras porque antes lo mencionaste y se me ha sido bastante interesante. Bueno, prácticamente difícilmente ese macho sobreviva. ¿Son agresivos entre ellos? Son muy territoriales, son muy, muy, muy territoriales. Si se mete un macho a una manada o a un territorio que no tiene que estar, van a haber problemas, van a haber peleas y hay que tomar en cuenta que no es solo un macho el que pelea, sino que es toda la manada como tal el que defiende su territorio. Ahí donde uno la ven, toda tranquila, comiéndose un pedacito de manzana, entonces ellas se ponen a pelear al igual que los machos en una manada. Efectivamente. Ella es la macha, esta mono araña hembra. Ahí donde ustedes la ven, como les decía antes, toda timidita, toda queditita, es jodidamente peligroso meterle la mano ahí. Eso que quede claro para los chicos los más pequeños de la casa y para la gente grande también cuando visitan un lugar común como el centro de rescate para la vida de la marina, hay que estar muy conscientes de que no podemos meterle la mano a los monos porque nos puede salir carísimo eso, Juanjo. Hacer tal cual. Efectivamente, a ningún animal en especial porque ellos tienen, siempre me gusta utilizar esta que voy a decir, un animal está diseñado para infringir la mayor cantidad de daño con el menor esfuerzo posible. Hay que tomarlo muy en cuenta. Con naturaleza. Así es la naturaleza de todos los animales y ellos no te van a atacar si vos no los molestás. Este mono, si bien es cierto, se encuentra en América, pero sí tiene una distribución. Va de tal país más o menos como a tal país, ¿correcto? Eso es lo que yo he escuchado. Tal vez si nos... Sí. El mono araña, como tal, se dice que es uno de los monos más grandes del nuevo mundo. ¿Cuál es el nuevo mundo? Todo lo que es el puente que tenemos nosotros acá donde vivimos. Ellos se distribuyen más que todo de la parte de lo que es el sur de México hasta la parte sur de Panamá. Inclusive se ve lo que es el caribe colombiano y todas esas partes. Entonces, ellos van todo esa franja es donde ellos están y en los bosques. Sí hemos tenido problemas de que prácticamente hemos cortado muchas franjas, entonces ya hay poblaciones aisladas. Entonces, digamos, los que están en Guanacaste no tienen cómo llegar a San Carlos porque nosotros hicimos un montón de espelotes y nos apeamos la selva. Entonces, esa parte es la que tenemos que conservar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora sí, Juan, con la pregunta que te hice antes y que les hice a ustedes que yo acá me prometí averiguar qué más que con Juanjo, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa, por ejemplo, Macha? Que es con lo que empezamos ahorita esta parte del video. Macha. ¿Cuánto pesa más o menos? Yo así calculando, yo diría, porque si uno se pone a ver calculando con el tamaño, por ejemplo, de un animal doméstico, qué sé yo, un perro o algo por así decirlo, yo no sé cuánto puede pesar, digamos, unos ocho kilos, nueve kilos. ¿Cuánto anda más o menos, Juanjo? Májese, no sé si anduviste tan cerca o peor que Verónica. Pero sí, Macha en el último periodo, porque aquí el veterinario generalmente las está revisando, hace aproximadamente dos meses, hubo que dormirla para hacer una revisión completa, pesó 8.3 kilos. ¿8.3 kilos? 8.3 kilos, según el expediente. Macha. Ellos pueden llegar a pesar hasta 12 kilos, estamos hablando de un macho o una hembra bien maciza, bien robusta, pero ellos pueden andar dentro de 8 a 10 kilos, lo normal, pero sí hemos llegado a tener monos que habían pesado hasta 12 kilos. Interesantísimo. Juanjo, muchas gracias, agradecerte de verdad por el tiempo que sacaste para recibirnos por acá y comentarnos un poquito acerca de lo que es la vida del mono araña, el cual pueden encontrar ustedes acá en el Centro de Descate para la Vida Silvestre, La Marina. No se pierdan la próxima semana de Mochila Verde porque también vamos a estar hablando acerca de otro animal acá en el Centro de Descate para la Vida Silvestre, La Marina. Sigamos con más de tarde, André. Julito, qué interesante definitivamente este tema de los mono araña. Yo la verdad no sabía que ellos eran tan inteligentes que agarran un limón y empiezan a bañarse ellos solos. O sea, definitivamente son muy inteligentes. Una capacidad increíble para poder aprender a utilizar herramientas como ya lo mencionamos por ahí. Ahora ellos pueden hacerse literalmente un martillo para romper algunas frutas. ¡Wow! Un palito lo pueden utilizar como palanca. O sea, son sumamente inteligentes. Uno no tiene la idea de la inteligencia de un monito. Apenas es que no hablan. Claro, claro, desde luego. De las cosas que nos quedan clarísimas con ese tipo de contenido, por ejemplo, el del día de hoy, nunca meternos con una manada de monos araña. ¡Uy, sí! Porque qué miedo, Julito. Los vemos ahí en su hábitat natural de dejar los queriditos y si vemos un monito por ahí que anda por ahí solito en el asunto no llegar a tocarlo que es también algo muy importante o que por si tú estás solo vamos a llevarlo a un centro de rescate. puede ser que la mamá ande cerquita teniendo comida. Claro, claro. Aparte, puede ser un broncón con la manada, ¿verdad? También le vamos a quitar al pequeñito de la familia. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias por este contenido de verdad que es sumamente interesante. Yo creo que todos y todas aprendemos un montón con Mochila Verde. ¿Sabes qué? ¿Qué tenemos ahorita? Yo sé que tengo ahorita. ¿A quién? Yo sé que tengo ahorita. El día de hoy a pocos minutos tenemos por supuesto a Limber en Huernes de Fresquillo. Así que ya lo saben, no se vayan porque vamos a aprender a hacer un cóctel, Julito. Sí, riquísimo. Un cóctel delicioso. Ya venimos, no se vayan. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparte sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. Nuestra educación cambia y avanza. Una educación que se transforma y pasa de evaluar contenido a explorar el conocimiento y las habilidades desarrolladas para la vida. Como parte del proceso de cambio, creamos las pruebas nacionales FARO, una forma de evaluar diferente, donde lo más importante es la persona y su oportunidad de mejorar. Ministerio de Educación Pública, comprometido con la calidad de la educación. Muy bien, ahora sí venimos con Juernes de Fresquillo. Así como estamos tan animados, Julito, Como Fresquillo, como algo brasileño, como... Sí, 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 sí. Y porque ya casi es viernes, entonces, ya casi es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe, lo sabe bastante bien. Entonces, bienvenido, Don Limber, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar, bueno, por la invitación hoy nuevamente. Oiga, qué interesante el programa de hoy y de todos los días. ¿Viste? Pero hoy aprendí algo nuevo. ¿Qué aprendiste? Que veros facilita mantenerse, apura, comida, perro. ¿Qué aprendiste? Más de buena, pero... Oiga... ¡Líbera! Todo el aboncar, que no sé que se creen para verlo públicamente así, ¿ah? Nada, nada, nada. Ella misma fue la red. Sí, ya dijo, sí, que ya le encantó. Este muchacho, este muchacho ya agarró mucha confianza. Comió postres, oiga, comió de todo, facilitico, mantenedo. Ay, qué increíble. Chicos, un placer estar nuevamente con ustedes acá, igualmente con toda la gente que nos está viendo. Hoy les traemos un coctelito, bueno, jalado el pelo. ¿Cómo era que se llamaba? Un moji tropical. Un moji tropical. ¡Qué rico! Es que esta semana estuvimos conversando cómo le poníamos el coctel y todo el asunto, ¿verdad? Y como es, la base es un mojito, ¿verdad? Y como me decía el himbre que tiene que llevar algo tropical porque lleva la... ¿Cómo se llama esa carambada? Maracuyá. 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 ¿De dónde vienes? Entonces, si eso es un sabor tropical de nuestro tópico, tropicalizaba, el coctel de Julio es este, por ver que le puso el nombre. A los saciados. El juliño tropical. Más bien ponele así, el juliño tropical. ¿Y cómo está la base entonces con el moji tropical? Bueno, chicos, esto es algo súper sencillo de preparar, pero delicioso. Primero vamos a utilizar unos gajitos de limón. ¿Así enteros? Sí, correcto. ¿Enteritos, enteritos? Enteritos. Vamos a utilizar unas cinco, uno, dos, tres, culantro, cuatro, cinco, seis, siete, ahí se va. Culantro, coyote, y hierbabuena. Ah, hierbabuena. Sí, mira, culantro, pero no hierbabuena. ¿De dónde venís? ¿Dónde venís? Yo no sé, para eso está limpia la capa para que nos aclare las cosas. Se nota que no tenés huerta en la capa. Vamos a utilizar dos cucharaditas de azúcar. ¿Para qué es que funciona el azúcar en un cóctel? ¿En un cóctel? Para lo mismo que compre en todo lado para endulzar el cóctel. ¿Ah, sí? No, es que yo pregunto porque yo pensé que me iba a decir. No, eso es para equilibrar los ácidos de los cócteles y se sabe. Que me dice que te iba a decir algo más filosófico. Algo más filosófico, sí. Técnico. Bueno, ahora vamos a macerar lo que tenemos acá en el patito. Macerar y con todo y cáscara. Con todo. He escuchado que cuando tiene cáscara como que deja un saborcito como a más o no. Como a cáscara. Como a cáscara, sí. Sí, sí. Como al zumo, al limón, ¿viste este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como el pan que hacen que le echan cáscara, el de naranja, verde. Ajá. No sé, un pan batido, mi mamá hace un pan batido muy rico que le quedara y raspa a cáscara en grande. Sí, no, pero es que, digamos, por ejemplo, yo cuando parto un limón y lo exprimo, yo no le quito la cáscara. Hay gente que le quita la cáscara porque dice que al exprimirlo con la cáscara que tenga un sabor feo, ¿verdad? Por el zumillo, por el zumillo. Pero hay muchas recetas hasta de cocina que utilizan la cáscara de limón. Sí, sí, sí. La piel del limón porque es una de las cualidades que tiene el limón que aporta mucho sabor a ciertos bebidas. En coctelería se da bastante también. Sí, claro. De hecho, hay productos, bueno, que yo los hago artesanalmente. Por ejemplo, el falernum que lleva solo la piel del limón. ¿Falernum? ¿Falernum? ¿Eso usted lo inventaste? No, eso es algo que ya viene de muchos años atrás. Que se utiliza en la coctelería Tiki. ¿Y eso qué es? ¿Una bebida? No, eso es como una maceración de canela, piel de limón, ron. Se deja, son 12 días que se dejan maceración, o sea, en un lugar que no le llegue la luz, así escondidito, y se quita y se utiliza para la coctelería. ¿Atrás de la choza, o atrás de la hora ya hemos escondido? Bueno, ahora seguimos con once y media de ron claro. Ok. Julito, ¿sabes qué? ¿Qué? Ahorita no te diste cuenta que estábamos conectados. ¿Conectados? Ajá, que los dos hicimos ¿Estás conectado todavía? No, escuchame, pues me pensó. No, estaba desprezando que estaba conectado. ¿Por qué conectado? ¿Qué hicimos? Me gustó, deberíamos seguir haciéndolo. Cada vez que nos explican algo, un, dos, tres, un, dos, no, espere, un, dos, tres, mmm. ¿Sabe qué? También algo muy importante que tengo que recordarles, el abuso de licor en un sirvo para la salud. Eso tenganlo muy caro, por supuesto. Así es. Entonces, tenemos listo ya para empujarle, ¿qué sería eso? Agua gasificada. Agua gasificada. Agua gasificada, correcto. Bueno, aquí ya tenemos lo que es, el limón macerado con la hierbabuena y el azúcar, perdón, azúcar, hierbabuena, limón y el ron. Ahora vamos a aplicar lo tropical del cóctel, la maracuyá. ¿Sabes qué me gusta de este? ¿Qué te gusta de este? Que es como muy fácil de hacer en casa en sentido de que no hay que chequear. Chequear es. Sí, correcto. Ajá, ¿verdad? Son los más fáciles los chequeados. Sí, entonces no todos tenemos chequeadores en casa, entonces, ¿cuál te gusta? ¿Y por qué? ¿Y por qué dejan las semillitas? Es por gusto. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué lo vayas? ¿Por qué lo vayas? Sí, traigo. Las semillitas, porque hay mucha gente, usted se come una maracuyá y usted no puede quitarle la... No, tiene que comer todas las semillitas. No, no, esa es la pregunta, nada más otra pregunta de esas que hace uno cuando es bien sapo. O cuando no sabe. O cuando no quiere saber, básicamente. Ahí rellenamos con agua gasificada. Ajá. Y mezclamos los sabores correctos. ¡Ah! Ay, este sí se ve delicious. Este la verdad que... Si en la casa hay alguien que quiere mandarse valiente con un cóctel de esos, con un mojitropical, hace el nombre del cóctel, mojitropical. Esto aparece en pantalla ahí nuevamente. Vean, ¿con qué lo podrían hacer si no tienen una cuchara de esas largas que parece un pilón? ¿Con una cuchara normal? ¿Normal? ¿Con una cucharita? No, no, es buena pregunta. Porque hay gente que uy, es que yo no tengo una cuchara de estas. Es una buena pregunta, ¿no? Sí, porque... Estás orgulloso, ¿verdad? Estas cucharas, se les llama cucharas de barro por lo largo que ellas tienen, por la simetría, que son más fáciles de llegar al fondo del vaso. Pero si no tienen, hasta con un palito. Hasta con el dedo. Cuando arrancamos un barro en el portón de la choza. Así de acuerdo. Una varilla de construcción. Con una paletita, con un palillo, palito, y por acá ponemos lo más bonito de cóctel, la decoración. ¡Ay, qué lindo! Partiste ese limón, que es un caballo. ¿Cómo que vayan corriendo en la pradera eso? ¿Cómo que vayan corriendo en la pradera? ¡Ay, qué bonito! Chicos, y por acá tienen un delicioso Moji Tropical. ¡Uh! Aplausos para este nivel. Te cebo los honores, te cebo los honores. Sí. Sí, para que probes el Moji Tropical. Si yo lo pruebo, ¿no lo puedes probar vos? No, 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 pero no importa. Yo me quedo contento con saber que yo fui que le puse el nombre, que el Inver lo hizo y vos que lo probaste. Permiso. No tiene nada de perro, de comida, nada de eso, por aquello. ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¿Te gustó? Me encanta. Además sabe bastante a limón y me encanta limón. ¿Cómo en qué momento lo tomarías, por ejemplo? ¿Para desayunar? No son bromas. Suponiendo que sea la que fallera con su caballo, sí. Suponiendo que somos personas normales, ¿en qué momento lo... La más almuerza, comida perro y desayuna con Moji Tropical. No, no son bromas, gente. No, no son bromas. Pues un viernes, un sábado en la noche, una reunión con amigos, de repente, o por ejemplo, cuando quiero algo refrescante, ¿verdad? Yo soy muy refrescante. Cuando hace mucho calor, definitivamente tomaría un Moji Tropical. Moji Tropical. Moji Tropical. Un Moji Tropical. A la que un niño. Yo le agregaba, Julio, un Moji Tropical. Recomendarle Moji Tropical así a la cámara de Wilson. A la cámara de Wilson. Super recomendado este Moji Tropical, gente. Ustedes tienen que hacérselo en casa, de verdad, para esos días calurosos. Definitivamente los va a refrescar. Salud. Moji Tropical. Tienes que te pegar como Moji Tropical. Moji Tropical. Es para ti. Es para ti. Linda, linda. Paola, paola, Le faltó la vuelta. A ver, chiquillos y chiquillas, hayan casitas, señoras y señores. Estamos, caballeros y niños. Esto fue Guernes de Fresquillo. Más de Fresquillo. Más de Fresquillo. Más de Fresquillo, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Seguimos con más acá en Tardeándola. Bueno, en realidad, ya casi nos vamos, gente. Ya prácticamente nos vamos. Nada más queda agradecerles montones por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que la pasamos súper bien y esperamos que nos acompañen mañana. Recuerden que mañana tenemos mini chivo con un artistazo que ustedes no se lo pueden perder. Así es, Brito. Y para finalizar el programa del día de hoy, la gente que estuvo por ahí participando en la publicación que tenemos para que escogieran ustedes el video, como absolutamente todos los días tenemos aquí la oportunidad que ustedes escojan el video, ya todos lo saben, que tenemos dos opciones, ¿verdad? Ahora, de Fase Luz, de los chicos, de Fase Luz. Súper. Son los ganadores del día de hoy. Es con el video con el cual vamos a cerrar este día. Por cierto, invitarles para que hoy a las 8 de la noche por TVN, Canal 14, 8 y 30, perdón, 8 y 30 por TVN, Canal 14, disfrutemos de Estación 14 porque en el marco de la celebración de los 50 años del Instituto Tecnológico y Postericense del TEC, ¿verdad? Vamos a estar conociendo un poquito acerca del esfuerzo que han hecho por el desarrollo de la educación, no solamente regional, sino también nacional. Un esfuerzo increíble que vale realmente la pena ver en conjunto con Doña Maril Barrantes que conduce y produce este espacio. Definitivamente no se lo pueden perder, entonces, y bueno, como les decía, muchas gracias por habernos acompañado, Julito. Nos vemos mañana, viernes, con Mini Chivo, para que no se lo pierdan. Mini Chivo, Mini Chivo como Marco Daniel o por ahí Jiménez que está acompañando también de Adorón el Flaco. Tenemos un Mini Chivo súper especial que vamos a disfrutar un montón de acá por medio de la pantalla de TVN Canal 14. Recordarles también que nos pueden seguir por medio también de la señal web. www.tvn14.com para que ustedes lo vean. Desde cualquier parte, donde quiera que estén, cualquier parte del mundo pueden ver TVN Canal 14. Así de fácil y sencillo. Agradecerles por haber estado con nosotros el día de hoy. Mil gracias por siempre estar presente, por compartir las transmisiones en el streaming, por estar con nosotros presentes también desde sus casitas por medio de la señal de TVN Canal 14 y prácticamente todo el país que estamos ahorita. Así que agradecerles por ese apoyo tan grande porque sin ustedes no podríamos seguir trabajando arduamente como lo hacemos todos los días para llevarles a ustedes contenido original, entretenido y divertido y diferente a lo que siempre vemos en televisión. Así es, Julito, completamente. Así que... Muchas gracias a toda la gente linda que nos acompaña todas las tardes en casa. Recuerden que nos vemos mañana a las 5 en punto por TVN Canal 14. Chao. Es poco lo que sé de ti Llevo algunos días sin dormir Los minutos pasan y el tiempo lento avanza Y no puedo negar que es por ti Me pregunto ¿Dónde estás? Y el momento en que vendrás Y estando cerca de ti Todo mi mundo cambia de color Y estando cerca de ti Mi corazón Haces palpitar Y estando cerca de ti Todo mi cuerpo Haces vibrar Como un niño Que no sabe amar Comienza el día Con simple rutina Aún no puedo creer Mi mundo Mi mundo Cambia de color Y estando cerca de ti Mi corazón Haces palpitar Y estando cerca de ti Todo mi cuerpo Todo mi cuerpo Haces vibrar Como un niño Que no sabe amar Y al final Estás aquí No era un sueño Más Tanto quise hablar Y solo pude callar Mirarte Sonre 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 ¡Gracias! A continuación, TVN Noticias.